Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Igual Riff, aquí les habla su amigo Aster. En esta oportunidad les traigo un video muy pero muy interesante, hablaremos de la mejor combinación para Lee Sin en Igual Riff, así es, tanto ítems como runas y por qué funcionan tan bien, por qué Lee Sin es actualmente el mejor jungla del juego. Ustedes se preguntarán, ¿pero Aster de dónde ha sacado esta combinación de ítems? ¿Esto realmente funciona? Pues claro que sí, esta combinación de ítems la utilizan los mejores Lee Sin de Asia, así es, los top del servidor, los mejores jungla utilizan esta combinación. Pero no se preocupen, no es una build exclusivamente para elo alto y nada por el estilo, de hecho funciona muy bien en cualquier tipo de elo y bajo cualquier circunstancia, o sea, no importa en qué tramo de la partida te encuentres, no importa si estás contra un equipo que va más AD, más AP, más esto, lo otro, realmente funciona bastante, pero bastante bien con la mayoría de situaciones que te puedes encontrar en una partida, y por eso la hace obviamente la mejor build, la mejor combinación para Lee Sin actualmente del juego. Así que bueno, antes de comenzar y detallar los ítems y por qué esto funciona tan bien, tengo que decir que dejaré también unas jugadas y, digamos, tramos de partida para que puedan ver ustedes y puedan presenciar realmente que también funciona esto, o sea, dentro de una partida con muchas circunstancias, muchas situaciones, muchas jugadas, contra muchos campeones, cómo limpia la jungla, así que bueno, lo van a poder ver ustedes. Lo van a poder comprobar. Y bueno, vamos a comenzar de una vez, vamos a comenzar de una vez, sin tanta vuelta. Estas son las dos build clásicas realmente que tiene Lee Sin y que la mayoría, pero yo diría que el 90% de jugadores utilizan estas dos, o sea, mucha diferencia o, digamos, mucha innovación lo hacen, o sea, todo el mundo utiliza estos dos tipos de build, pero yo siento que ninguna funciona, digamos, perfectamente no. Bueno, entonces, ¿por qué esta funciona tan bien? Bueno, de primer ítem tenemos a Yomu. Yo diría que es actualmente uno de los mejores ítems de AD que hay en el juego. ¿Por qué? Porque te da daño de ataque, reducción de enfriamiento, penetración de armadura y lo mejor son sus pasivas, que vas a tener velocidad de movimiento, vas a tener bonus de daño mágico para lo que son tus ataques básicos, y además vas a tener un 25% de velocidad de ataque cuando, digamos, completes tus stacks y todo eso. Así que, la verdad que es un ítem bastante completo, que sirve bastante, pero bastante bien para Lee Sin. Y este segundo ítem, muchos dirán, ¿pero una trinidad en Lee Sin? ¿Esto realmente funciona realmente? Pues, claro que sí. La trinidad, la verdad que cuando tienes ya lo que es la Yomu y la trinidad, vas a sentir un Lee Sin muchísimo más fluido, vas a sentir que limpia la jungla, pero muchísimo, muchísimo mejor. Y, obviamente, cuando estés en tus duelos, cuando estés gankeando y todo esto, vas a sentir un poder bastante, bastante notable. Es muy, muy notable el cambio que tienes en Lee Sin con estos dos ítems. La verdad que sí, este ítem lo que te va a hacer es dar vida máxima, daño de ataque, velocidad de ataque. Obviamente que hay una parte de la trinidad que da mana y que a Lee Sin esto no le importa, o sea, no le sirve, pero aún así siento que es lo correcto. O sea, ustedes dirán, bueno, pero da mana, la trinidad, no importa, chicos. Lo que es este ítem que lo hace tan completo, hace que Lee Sin realmente se beneficie en muchísimas, muchísimas cosas. También tienes lo que es velocidad de movimiento, tienes daños o bonos de daño también en tus ataques básicos, o sea, en fin. La verdad que es un ítem bastante, bastante completo y que combina la perfección con Lee Sin. Como activa tenemos solamente en las botas de lucidez, que es la reducción de enfriamiento, y tenemos al cinturón de protobel. El activa realmente puede cambiar dependiendo de la partida. Yo utilizo normalmente el cinturón porque me da como más versatilidad para hacer jugadas. Obviamente esa activa que te puedas mover o tener un mini dash hace que tengas muchas más probabilidades de hacer jugadas y todo lo demás. Y también tienes un poco más de daño, ¿no? Para culminar o para completar los kills y todo esto. Pero si tienes una partida en contra de un team que tiene mucho CC, puedes hacerte un fajín o depende de lo que tú quieras. Realmente. Eso ya depende de la lectura que tú le des a la partida. Pero bueno, estas son las botas y las activas recomendadas. Como tercer ítem tenemos un ángel guardián. Y aquí tengo que decir algo. Esto es un consejo realmente para en general. El juego en general no solamente para jugar Lee Sin. El ángel actualmente es un ítem que también anda muy pero muy bien, chicos. Muy bien y muy poca gente lo está utilizando de la forma adecuada. ¿Por qué? Porque se acostumbran a dejar el ángel guardián de último ítem. Y esto está mal. El ángel se regenera. O sea, digamos que puedas revivir cada cierto tiempo. 180 segundos para ser exactos. La verdad no es tanto. No es tanto. O sea, tener, digamos, unos 3 minutos y cada 3 minutos regenerarte o, digamos, revivir está muy bien. Lo puedes utilizar como tercer ítem y ya, digamos, casi media partida, minuto 10 más o menos, un poquito más. Vas a tener el ángel. Puedes ser más agresivo. Y lo vas a utilizar dentro de lo que queda de la partida como unas 4 o 5 veces. O sea, la verdad que está muy bien. Se regenera muy rápido. Y es un ítem que te va a dar armadura. También daño de ataque. Como les digo, se los recomiendo realmente. El ángel no lo dejen de último. Si no, como tercer ítem está perfecto. Está perfecto porque realmente van a poder utilizarlo de la mejor manera. Y aquí digo que este es el trío principal. Lo que es el Joumo, la Trinidad y el Ángel. Este cuarto ítem se lo hago yo particularmente. Y también lo he visto que se lo hacen porque le da una regeneración de vida con sus ataques básicos increíbles. Y también con sus skills. Y esto obviamente potencia mucho más el segundo skill de Lee Sin. Que también hace regenerarte vida. Y la verdad que te vas a sentir que regeneras vida como loco. Así que está muy bueno. Te da mucha más durabilidad en las jugadas, en la partida. Este ítem que es la danza de la muerte. Te va a dar vida máxima, daño de ataque, reducción de enfriamiento. Como te digo, vampirismo. O sea, vas a poder recuperar vida. Y la verdad que está muy bueno. Yo siento que ya con estos cuatro ítems vas a notar un Lee Sin muy completo. Que puede matar a cualquiera, tanto uno versus uno. Y no solamente eso. O sea, vas a poder entrar en las TF, ayudar a tu equipo, hacer buenas ultis. Recibir daño. Y no importa que te hagan focus, vas a revivir. O sea, la verdad que es una win muy completa. Y el último ítem, yo creo que depende mucho también de la partida. El Malmortius te da daño de ataque, resistencia mágica, reducción de enfriamiento. O sea, como pueden ver en Lee Sin, la reducción de enfriamiento es clave. En un punto vas a sentir que puedes dar el primer skill, ulti, primer skill. Y un segundo y medio, dos segundos, otra vez Q. O sea, el primer skill. O sea, vas a tener una reducción de enfriamiento muy, pero muy grande. Y esto hace que, bueno, nada. Vas a hacer fiesta tirando skills, haciendo jugadas. La verdad que se siente muy bien el campeón de esta forma. Y bueno, este ítem lo que va a hacer es prevenirte también de daños mágicos. Así que es como que darle un poco más de... Va a ser un poco más completa la build, ¿no? Y bueno, nada, eso. Vas a darte un escudo que absorbe daño mágico o algún hechizo importante del otro equipo contrario. Y igual te va a potenciar mucho más el daño de ataque. Así que, la verdad que este apartado de ítems está muy, pero muy, pero muy bueno. Y nada, viendo lo que son las runas, tenemos electrocutar. Porque obviamente tenemos ese daño extra, es necesario para el Isin. Tenemos a Brutal, que es una de las mejores subrunas que hay en el juego también. Con esta runa lo que tenemos es daño de ataque y penetración, que se adapta obviamente al campeón. Dependiendo del nivel que tengas y cómo va avanzando la partida y todo esto. Y también tenemos a Hunter. ¿Y por qué es tan buena esta runa para el Isin? Porque cada vez que hagas un kill único, o sea, que mates a un campeón único, vas a recibir lo que es vida máxima, ¿verdad? En general. Y también vas a tener tenacidad. O sea, que esta runa es increíble. O sea, es muy, pero muy buena para el Isin. De hecho, miren, o sea, por cada kill te da un 4% de tenacidad. Así que nada, si obviamente consigues lo que son los 5 asesinatos al equipo entero, vas a tener un 20% de tenacidad. ¿Qué hace la tenacidad? Que te va a reducir el tiempo de, digamos, de CC del equipo enemigo. Vas a tener, digamos, eso. O sea, un poco de reducción del CC y todo lo demás. De slows y stumps y todo eso. Así que no necesitas hacerte la bota de reducción de CC. Básicamente es lo que hace. O sea, tienes una runa, una bota extra, por decirlo de alguna forma. Y eso mire muy bien para el Isin, porque como es un campeón que se mueve muy bien. Y bueno, es muy molesto para las TF. Es muy habilidoso. Siempre, bueno, le van a dar un poquito de focus. Te va a caer un poquito de CC. Y la verdad que esta sub runa te va a venir, pero de maravilla. De maravilla. Y como la última sub runa, tenemos a Hunter. Lo que sería la parte de Genius, ¿no? Esta runa también depende de los kills. Y obviamente que cada kill único que hagas, vas a ganar reducción de enfriamiento también. Así que básicamente vas a hacer un Isin full reducción de enfriamiento. Con vida, con armadura, con resistencia mágica. Con mucho daño de ataque. Y que vas a sentir que va a limpiar la jungla muy bien. Vas a poder matar a cualquiera en un versus uno. Vas a sacar muchas kills. Vas a poder, incluso si tu equipo necesita, vas a poder entrar sin ningún problema. Si tal, se enfoca o no pasa nada. Y bueno, la verdad que esta es la mejor combinación que hay actualmente para el Isin. Como les digo, lo utilizan todos los de elo alto. Yo lo he utilizado en cualquier elo. En elo bajo, elo medio. Y bueno, ya he visto las partidas de elo alto. Lo utilizan perfectamente. Funciona para cualquier elo. Va contra cualquier tipo de oponentes en cualquier tipo de partida. Y la verdad que esto es lo que hace que el Isin ahora mismo sea el mejor jungla del juego. Así que bueno chicos, esto fue todo. Aquí les habló Zombiebuster. Y como les dije, viene a lo mejor. Les voy a dejar muchas jugadas. Y bueno, para que vean más o menos cómo se desenvuelve el Isin en distintas partidas. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Quédense con las jugadas que la verdad que van a ver cosas muy bonitas. Muy buenas jugadas. Y no solamente por eso. Sino también para que realmente aprecien cómo se siente Lee Sin con esta build. Y obviamente jugando con 400 MS, hay que decirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!